8 de la mañana, 24 minutos, a esta hora nos vamos con nuestros compañeros de RPTV con el informe a nivel nacional. Buenos días, compañeros. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información en esta hora del día del Panorama Nacional. Soy Carlos Armando Gómez. Comenzamos. Recomendaciones del INVIMA acerca de los milagrosos sospechosos. Alejandra Mosos. El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, continúa alertando a la ciudadanía sobre los productos que abundan en Internet, más conocidos como milagrosos sospechosos. Estas las declaraciones de Javier Humberto Guzmán, director del INVIMA. Son todos aquellos productos que prometen milagros, pero que realmente son productos que no han cumplido con el proceso legal de verificación en el INVIMA y la obtención de un registro sanitario. Prometen bajar de peso, mejorar el coeficiente intelectual, mejorar el desempeño sexual. Y esto, por supuesto, muchas veces trae ingredientes, medicamentos que no están aprobados en Colombia. En el último año, el INVIMA ha decomisado en diferentes operativos suplementos dietarios y potencializadores sexuales que en la gran mayoría no cuentan con el registro INVIMA. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. A ustedes muchas gracias por su atención. Que tengan todos un extraordinario resto de día. Hasta pronto.